El remate ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Marcos! ¡Ay, Marcos! ¡Allá va la torre! ¡Mama, chicos! ¡El balón al centro! ¡Uy! ¡Pega! ¡Pega! ¡El remate en este nefón! ¡Aaah! ¡Eh, mi chiquibarría! ¡El grito ahí de guerra! ¡Vamos, muchachos! ¡Vaya dos delanteros! ¡Vaya dos equipazos! ¡Mini-Science! ¡Y chiquibarrío! ¡Vamos a disfrutar! ¡Que gane el mejor! ¡Woohoo! ¡Cuartos de final, amigos! ¡Palabras mayores! ¡Bien, Ferran! ¡Uy, mierda, se ha hallado! ¡Bien, Rodri! Se ve que esto ya es partido de eliminatoria, ¿eh? Aquí hay mucha... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡No pasa nada, chicos! ¡No pasa nada! ¡No os vengáis abajo, va! ¡No os vengáis abajo! ¡Pasa nada! Primera que han llegado, primer gol, no pasa nada Muy buen gol, ¿eh? Muy buen gol Muy buena jugada Han hecho buen pase Se ha quedado solo y le han aprovechado muy bien Bueno, sabemos que son equipos de cuartos de final O sea, hay mucho nivel en esta Prince Cup Y se está demostrando ¡Venga, que te necesito! ¡Venga, que te necesito! ¡Aquí está! ¡El amuleto! ¡Vamos, chicos! ¡El amuleto! ¡Bien, Adrián! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Bien! Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada Nos habíamos mal acostumbrado estos A ganar por goleada Pero es que esto está muy igualado Esto está muy igualado Lo raro en la Prince Cup Con todos los niños de tan buen nivel Es ganar por goleada Lo normal es esto, amigos Sufrir Sufrir, pero bueno Confiamos en los niños Confiamos en el staff Y lo vamos a sacar adelante A ver, elegimos creer Va, 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 va Y ahora Bien, Martí Venga, vamos ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, Ruye! ¡Tú! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Martí! ¡Ay, Martí! ¡Qué paradón! ¡Y los Sainz! ¡Si no la saca el portero! ¡La saca un... ¡Ay, mi madre! ¡Qué paradón acaba de hacer ahí! ¡Qué paradón! ¡Tres balones seguidos! ¡Y ojo! ¡Porque el balón queda muerto! ¡La tiene que sacar la defensa! ¡Qué paradón acaban de hacer, tío! ¡Qué chiquibarro! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiquibarro! ¡Vamos, Chiquibarro! ¡Vamos, Chiquibarro! ¡Y ahora sigue muchachando el empate! ¡El remate! ¡Leo! ¡Uy! 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 Bueno, 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 se me olvidan que son niños a veces ¡Sí! ¡Qué pequeñito, eh! No, no, para ser tan pequeñita, a ver, lo rápido que se mueve y venga y aquí... ¡No, no, no, no! ¡Qué intención es apeinada, eh! ¡Vamos! ¡Chiquibarro! ¡Ay! ¡Vamos con el dado, a ver qué sale! ¡Y el dado ha trocado a dar! ¡Uy! ¡Un 4! 4 para 4 nos tocó ir contra aniquiladores y nos marcaron, pero... pero bueno, ya está, vamos a hacer... No, está divertido, el 4 para 4 está infrar valorado, eh, a mí me gusta. Me gusta más que el salir corriendo desde el... Sí, ¿no? Menos rodillas en juego, quizás. Sí, 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 y tobillos. ¡Bien! ¡Bien, Ferran! ¡Qué bien, Ferran! ¡Sigue apretando ahí! ¡Bien, Ferran! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! ¡Corner! ¡Vamos, Sergi! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Esa es! ¡Es muy buena esta! ¡Míralo! ¡Ferran, que tiene la ayuda por la banda derecha de Seldy Sevilla! ¡Lo va a intentar el solo el remate! ¡Uy, qué paradón, chaval! ¡Bien, Ferran, bien, tío! ¡Es que hay que probar así! ¡Hay que hacer eso, tío! ¡Muy bien! ¡Bien, jugando con guardameta! ¡El balón arriba se acabó! ¡Descanso, va! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Barrio! ¡Queda mucho partido aún! ¡20 minutos quedan todavía! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Es de esta primera parte en la que parece que el gol se resiste ahí? Sí, los dos lo ha avisado antes, que Science también tenía muy buen equipo y lo está demostrando de momento en estos primeros minutos, está siendo un partidazo, la verdad hemos tenido ocasiones, nos ha faltado meterla, pero bueno, a lo mejor hemos salido un poquitín nerviosos, ¿no? Se nota ya que es un partido eliminatoria de cuartos de final y al final son niños muy pequeñitos, pero están haciendo muy bien y yo creo que están dando, o sea, están poniendo el listón muy alto. ¿Alguna recomendación que le dirías ahora a los chicos de 9-10 años en una situación así? Nada, yo lo que le digo, que no me canso de decirle a los niños, es que tengan confianza y que jueguen como saben, porque es que saben jugar muy bien y tienen que tener confianza y evitar ahí esos pequeños nervios, pero vamos, yo creo que se viene una segunda parte muy muy emocionante y vamos, es que el que gane va a estar en una Final Four, que el premio es increíble. Vamos chicos. Soy optimista, ¿eh? Todo va a salir bien, amigos, ya veréis. Todo bien. Todo va a salir bien, amigos, ya veréis. Vamos, Barrio, vamos a confiar en Chichi Barrio, vale, elegimos creer, va. Ya se nos han pasado los nervios, ya veréis, ya veréis ahora. Ya veréis, eh, ya veréis. Vamos chicos. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, os lo he dicho. Vamos, vamos, otro va, otra oportunidad, vamos, vamos, niños, va. Sale, sale, sale por la banda. Bien, niños, bien, va. Bien, vengo, saló. Bien, vámonos, ahora, ahora. Esta es muy buena. Es un 3 para 3, va a intentar buscar esa diagonal, el pase es buenísimo, balón a la banda, Rouget. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira, mira, mira Adrián ahí. ¡Ay, era buenísima esta! Va, no pasa nada, Rouget. No pasa nada, Rouget, la próxima entra. Jugando, Rouget, otra vez siguiendo la línea, buscando a Ferran. Ferran, qué bien la pisa, qué bien la deja al centro. ¡El remate de caballero! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chu! ¡Vamos, Sergi, ahora sí, va a entrar, y va a entrar, y va a entrar, y va a entrar. ¡Estaba claro! ¡Qué bien, Ferran, qué buen centro! ¡Qué bien, Sergi! ¡Bien, chiquibarrio! ¡Vamos! ¡Nos le he dicho que iba a entrar, tío! ¡Samos muy buenos! Pues va a empezar el último cuarto. Esto está con igualdad máxima. Y el bronce es el Prince. ¡Qué otra cosa, no, pero ganar posiciones. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué detalle de calidad, eh! ¡Qué bien, Alguer! ¡Qué bien, tío, qué bien! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Qué bueno, Sergi! ¡Este niño está muy bien dentro, eh! ¡Qué bola que va a meter con la derecha! ¡Venga, chicos, otro más! ¡Va! ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, niños! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué mono, por Dios! ¡Qué mono, por Dios! ¡Uh! ¡Prinx! ¡Prinx! ¡El listo de la clase, Prince! ¡Acabo de marcar el dos favor! ¡Me estamos y marcamos! ¡Me voy a ir al bosque de nuevo! ¡Tres vivientes, vente! ¡Sabe lo que tiene que hacer! ¡Va, no pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada, chiqui, barri, vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Va, está muy bien! ¡Va, no pasa nada! Un delantero que no para, ya lo hemos dicho antes Confía siempre cuando nadie cree Y al final, pues, tiene su recompensa Y gol ¡Es que es muy bueno! ¡Es ese momento de juego psicológico! ¡Cuidado, cuidado con este! ¡Cuidado con este que Zurdo es muy bueno! ¡Siempre hace la misma! ¡Miren, Xavi! ¿Para dónde, Xavi? ¿Hay alguien con las cartas a punto? ¡Miren, miren, miren cómo están los dos con placa! ¡La pidió solo, la pidió solo está allá! Pero no sé si han llegado a tiempo, eh ¡Sí! ¡Creo que sí! Creo que sí, creo que sí ¡No, uno es como penalti de Oca! ¡Más comodín! ¡Ah, comodín, fíjate! ¡Comodín, penalti! ¡Madre! Porque la, porque la carta del robacarta es la única que puedes usar ¡Ah! ¡Ojo, jo, 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 eric! ¡Qué golazo me he hecho, chiqui! ¡No pasa nada, queda gol doble! ¡Venga, va! ¡Queda el gol doble, va! ¡Queda el gol doble, no pasa nada! ¡Qué bien, Ferran! ¡Bien, Ferran! ¡Venga, va, chicos! ¡Bien, Ferran! Córner, 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 va Vámonos Vá, 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 chicos Venga, vá, vá, vá Qué bien la ayuda, muy bien defendido, eh No pasa nada, chicos, no pasa nada Final 4 de mañana